Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de las zapatillas Nike Downshifter, tus compañeras perfectas para correr en la carretera. Si estás dando tus primeros pasos en el running, estas zapatillas son una elección increíble. Lo primero que debes saber es que están confeccionadas con al menos un 20% de contenido reciclado, lo que demuestra el compromiso de Nike con la sostenibilidad. Pero, ¿qué más pueden ofrecerte? Las Downshift 12 ofrece un ajuste con soporte que brinda estabilidad en cada paso que das. Imagina sentirte seguro mientras corres, gracias a la banda de ajuste en el medio pie. Además, las agujetas mantienen tu pie seguro, sin importar cuán ajustadas estén. ¿Quieres frescura y ligereza? La parte superior de malla está diseñada para proporcionar transpirabilidad y ligereza. Nike ha colocado la malla, estratégicamente en áreas clave, según los comentarios de los runners, brindando frescura justo donde la necesitas. Correr con estas zapatillas se siente suave, gracias a la espuma en la entresuela. Te brinda una amortiguación sin igual en cada pisada, lo que hace que tu experiencia de running sea más cómoda. Pero eso no es todo. La suela de goma te ofrece la tracción necesaria para mantener los pies seguros en cualquier terreno. Además, las capas en las puntas y los ojales garantizan su durabilidad, mientras que el material de malla muestra los componentes internos en el medio pie y la punta. Las zapatillas Nike Downshift son ideales para quienes buscan frescura, ligereza, soporte y comodidad en sus carreras. Así que amárrate las agujetas y comienza tu recorrido con confianza. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más reseñas de productos deportivos. Hasta la próxima.